La comunidad educativa de la Escuela Primaria Número 41 y Poli Turigoye les da la bienvenida a todas y todos las autoridades presentes, docentes, familias y estudiantes. En este nuevo ciclo lectivo quiero compartir con todos ustedes nuestra visión. Sabemos que la educación es un proceso de transformación que no solo influye en la vida de las y los estudiantes, sino también en el futuro de nuestra sociedad. La enseñanza juega un papel central y cada miembro de nuestra comunidad tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes. Nuestro enfoque pedagógico se centrará en estimular la participación activa de las alumnas y los alumnos, aspirando a que no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen pensamiento crítico, analítico y la capacidad de trabajo en equipo. Bueno, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Volando hacia un nuevo? Año. Aviones. Empieza el ciclo lectivo, primer día de clases. Buenos días a los chicos, buenos días familias, buenos días a toda la comunidad educativa, a las autoridades, a los medios que están acá cubriendo un día tan especial en junio. Qué día especial. Ese día que empezamos a volar. Y estamos acá, en esta escuela tan linda, en este primer día de clases, donde los chicos de primer grado que recién entraron, había muchos bostezos por allá, muchos chicos con sueño, de los otros grados también seguramente, nos dio un poquito de fiaca, ¿no? Levantarnos temprano. Y sin embargo, a las seis. A las seis, muy bien. Qué disciplina. Y sin embargo, ¿qué pasó? Cuando llegamos acá, nos encontramos con la escuela, con las maestras, con nuestros compañeros, con todos nuestros amigos que hace tantos meses que nos vemos y todo eso, pum. Toda la fiaca, el sueño, desaparece, ¿no? Llegar a esta escuela. A esta escuela que es tan linda. A esta escuela que tiene cada vez más alumnos. Cada vez le elige más la comunidad. ¿Eh? Una escuela de barrio, de mucha gente que pasó por aquí, que sigue viviendo cerca de su colegio primario. Y les quería comentar algo. Ayer me puse a investigar un poquito por las redes de esta institución. Y, como les decía, de una institución tan bonita y de tanto compromiso. Teníamos muchas ganas de sonreír por los comentarios de la gente a la fachada de este colegio. Los comentarios que tienen nombre. Los comentarios de Araceli, de Adriana, de Marita. Los comentarios de Sebastián, de Oscar. Todos ellos recordando sus pasos por esta escuela primaria. Muchos de ellos viven cerca de acá. Contaban que en su momento había árboles. Que había un seibo. Las chicas, Graciela, Araceli. Contaban que en los recreos con las flores. Alguien acá por ahí, lo puede corroborar. Se ponían uñas. Si es que entendí bien el comentario. Hacían uñas con las flores del seibo que ya no está. Pero lo recuerdan. Y era muy emotivo. Y eso es lo que nos hace el colegio primario. Cuando hablamos de nuestro colegio primario, lo primero que, por lo menos a nivel personal, me pasa a mí. Se me viene la fachada de la escuela 1, que es donde yo fui. La cara de la directora. En mi caso era muy alta. Después fue otra más bajita. La cara de algunas maestras que todavía veo. De mis compañeros de colegio. A mí lo que me encantaba era el recreo. Hoy estuvimos hablando del recreo con alguno de los chicos de la bandera bonaerense. Le preguntaba a los chicos qué significa para ellos esta escuela. Lo que más me gustó, ¿saben qué? Y me dijeron, ¿cómo me tratan los docentes? ¿Cómo me trata mi maestra? Lo bien que me explica. Las chicas dijeron, el compañerismo que hay entre nosotros. Alguno que otro dijo, el fútbol del recreo que anda por ahí sorriendo. Eso representa esta escuela para los chicos. Qué importante, ¿no? El buen trato de los docentes. Y en definitiva, la escuela primaria es la alfabetización. Donde empezamos a leer, donde empezamos a escribir. Y a partir, chicos, del momento donde empezamos a leer y escribir, se abre un mundo que es infinito. La educación es infinita. Siempre se van a poder educar. Y siempre va a depender de ustedes, de las ganas que le pongan. Y como dice el lema, cuando uno se educa puede volar, volar, volar y no parar. No hay un fin a esa educación. Y por eso, en este mensaje, quería agradecerle primordialmente a toda la comunidad de cultura de este colegio. Que tiene tanto compromiso, tanta dedicación, que le pone cuerpo y cabeza día a día. Y que ojalá que los chicos lo puedan disfrutar cada día del año que tiene que ver con la currícula escolar. También agradecer a todos ustedes que están allí. A todas las familias que están acá, hoy presentes, en el primer día de clases de sus hijos. Que los traen puntuales, que los retiran, que los llevan a casa. Que además se ponen con ellos. Y qué importante que es el acompañamiento al momento de hacer la tarea. La tarea que las docentes tanto enfatizan y que es tan necesario reforzar lo que se aprendió en el día. De otra manera, no podría ser posible si no fuera por el acompañamiento de las familias. Y como decía Susana, esto se hace juntos. Se hace juntos con todo lo que estamos aquí presentes. No puede funcionar de otra forma. Les cuento que desde la UNI arrancamos muy temprano con la educación de los chicos de Junín. Cuando tienen 45 días, hasta los 2 años con los jardines maternales, que son 8, que hay 500 chicos transitando esa etapa. Después continúa en la primaria, en la secundaria, con apoyo escolar. Tal vez muchos chicos de acá vayan. Es un complemento a lo que la escuela les da. Cuando están por terminar la secundaria, tienen la oportunidad de hacer el curso de orientación vocacional para ver si quieren estudiar alguna carrera terciaria, universitaria o simplemente quieren trabajar. Para eso también estamos apoyando de la UNI. Y por supuesto, todo el trabajo que se hace con el servicio alimentario, que acá tienen su desayuno, tienen su merienda, las obras, para que este lugar esté bien. Y estemos acá, como decía Susana, bien con seguridad a través de lo que lleva adelante el Consejo Escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!